Bienvenido a un nuevo vídeo de GSWords, aquí va Enric Tofen, muy buenas. En el vídeo de ayer, como recordaréis, estuvimos analizando las novedades introducidas por el parche 1.0.5 de New World y además recientemente habíamos analizado también un post de los desarrolladores en el que hablábamos sobre los futuros cambios en el PvP de mundo abierto, la mecánica de guerras y algunos otros temas conexos y la verdad es que en el día de hoy vamos a tocar el tema de la economía porque últimamente se escucha mucho en determinados foros, Reddit, póngase, por ejemplo, que la economía de New World está rota y está teniendo graves problemas de liquidez, lo cual lleva a lo que se conoce con el nombre técnico de deflacción que es justo justo el término, bueno, pues inverso de inflación. De hecho, en el vídeo de ayer comentábamos que en algunos servidores había jugadores que reportaban estar volviendo al trueque como forma de intercambio de recursos en vez de utilizar monedas de oro pero sin llegar al extremo, en el último post que han publicado los desarrolladores en ese huequecito de los foros oficiales llamado el Developer Corner, es decir, la esquina o el rincón de los desarrolladores estamos, bueno, leyendo acerca de muchos temas algunos de ellos ya realmente han formado parte del parche de mantenimiento de esta semana del que hablábamos hace un momento, del vídeo que publicamos ayer y otros vendrán durante el próximo mes de noviembre de hecho, en algún punto de este larguísimo post, porque la verdad es que es muy largo os voy a dejar la URL exacta de él mismo en la descripción de este vídeo está todo en inglés pero se advierte que durante el mes de noviembre va a haber no los típicos parches como estamos viendo, el 04, 05, etc. de pequeñas correcciones y algún cambio y tal sino que tiene que haber un parche realmente de más consistencia un parche con contenido se advierte que va a llegar pronto no se dice exactamente en qué fecha ni qué contenidos tiene pero es verdad que está preparando bastantes cambios y yo creo que alguno en concreto respecto al mundo de la economía dentro de New World que es absolutamente una novedad que hay que destacar, que hay que comentar en este vídeo me refiero lógicamente a la noticia que probablemente habrás visto ya en algún medio o también la miniatura de este vídeo o en el título del vídeo que es, por ejemplo, la reunificación de los puestos comerciales en uno solo o más bien, no es que solamente vaya a existir una casa de subasta sino que van a estar linkados van a estar enlazados y durante este vídeo, además de otros temas vamos a ver en qué condiciones creo que es una notición que algunos jugadores van a agradecer enormemente y otros, lógicamente, van a criticar por motivos que luego comentaremos pero, para empezar por alguna parte porque, como os digo, el post es muy largo habla de muchos temas más allá de la economía y, por tanto, no me voy a referir a esos temas aunque si alguna cosa concreta, alguna cuestión tenéis alguna duda o queréis que comentemos en el canal podéis dejármelo en la sección de comentarios del vídeo vamos a empezar señalando que están haciendo un seguimiento bastante exhaustivo como ocurre por parte de todas las empresas de desarrollo de todos los MMOs habidos y por haber de la economía y la economía, ya sabéis que tiene varias magnitudes importantes pero la cantidad monetaria o la cantidad de dinero que hay en esa economía es un indicador fundamental esa cantidad de dinero en los MMOs depende fundamentalmente de dos cosas uno, de la capacidad que tienen los jugadores de crear dinero ¿de acuerdo? y, por otra parte, la cantidad de dinero que sale del sistema en lo que se conocen como sumideros o sinks que son esas mecánicas que permiten retirar cantidad monetaria del juego aquí se han publicado un par de gráficos que así voy a empezar por el segundo porque creo que es más claro para entender esto que te estoy contando ahora mismo fíjate que las áreas azules significan entrada o creación de dinero y las áreas o rectángulos amarillos significan salida de dinero del sistema fíjate que esta estadística se refiere al periodo que va desde el 28 de septiembre hasta el 20 de octubre, es más o menos un mes de operativa evidentemente estamos ya día 4 o 5 de noviembre no vemos los gráficos relativos a los días más cercanos pero bueno, por lo menos nos hacemos una idea fijaos como cuando está empezando el juego nada más salir o al poco tiempo de salir la creación de dinero es brutal fijaos aquí por ejemplo veo que hay un un millón de millones ¿vale? de monedas de oro creadas aquí lo que ellos deben llamar probablemente bueno aquí veo 1075 millones ¿vale? lo que ellos deben llamar un millón y si llamarlo la retirada o la salida de dinero del sistema es muy pequeñita ¿vale? es muy chiquitita aquí cada vez se va creando más dinero es decir, a medida que los jugadores van subiendo de nivel y más jugadores se van, bueno, pues haciendo con las mecánicas que les permiten crear dinero van creando cada vez más dinero fijaos, 1658 millones, 1800 millones, 1900... 2200 millones, un pico de 2400 millones y luego empieza a decrecer un poquito a mitad del mes de octubre hacia el día 10 vuelve a otro pico, 2168 millones y aquí más o menos hay una curva como veis más o menos cíclica ¿vale? que pueden corresponder incluso a mi aventuraría a decir quizás a la mayor actividad de jugadores a lo mejor durante las últimas partes de la semana o fin de semana, luego decrece, luego vuelve a crecer aquí ya se advierte una tendencia y exactamente igual ocurre con las retiradas de dinero con los sumideros, con las mecánicas que permiten eliminar dinero del sistema ¿vale? entonces, aquí por ejemplo estáis viendo que al principio casi no se retira dinero luego Gae se retira más dinero del sistema ¿vale? vuelve a haber picos también coincidentes con los picos de creación de dinero de hecho, de nuevo me vuelve a parecer que hay aquí un ciclo semanal probablemente de los fines de semana pero si os fijáis las áreas azules son siempre mayores que las áreas amarillas es decir, hay más creación de dinero que destrucción de dinero en esa economía y esto viene a reflejarse de forma neta es decir, si lo que hacemos es pues la suma de todas las creaciones de dinero menos la resta de todas las formas de eliminarse dinero de la economía pues aparece un gráfico como este en el que vemos que hay normalmente unos saldos positivos por encima de los 798 millones de monedas de oro fijaos aquí sobre todo en las primeras semanas hay una enorme creación de dinero y luego hay un momento en el que puede haber un descenso bastante gradual por debajo de esos 798 millones que puede ser la media me imagino de todas de toda la cantidad monetaria la cantidad de dinero que existe en la economía de New World en algunos momentos vuelve a haber un ciclo positivo probablemente fijaos esos tres ciclos de los que hablábamos antes esas tres curvas significa que durante estos fines de semana de aquí y de aquí hay mucha más creación de dinero pero a partir de este momento en el día el último de los tres ciclos estudiados por estos gráficos empieza a haber una cantidad de dinero inferior a los 798 millones y aquí es donde se empiezan a preocupar un poco supongo porque claro ¿qué ocurriría si de repente esta cantidad tocara la línea base? significaría que no hay cantidad de dinero en la economía y si no hay cantidad monetaria si no hay monedas de oro no se pueden producir intercambios esa es la cuestión fijaos sin embargo que aquí hay una especie de estabilización y aunque me gustaría ver cómo evoluciona este gráfico en las siguientes semanas ya más cercanas a la actualidad el día 4 de noviembre o 5 de noviembre me gustaría ver si la tendencia sigue siendo negativa o sigue siendo positiva nos dejan aquí un poco con un cliffhanger como en las series de televisión ¿vale? para saber qué pasa en el futuro ¿no? pero algo debe pasar cuando se lo van a tomar muy en serio dicen que están estudiando bastante os voy a resumir esto porque como os digo es bastante largo pero están estudiando muy de cerca como veis la evolución del comportamiento de la economía y lo que nos están diciendo es que están tomando medidas para que la creación de dinero siga siendo positiva respecto a los subideros que hacen que desaparezca cantidad monetaria de la economía los dos principales cambios a los que se refieren uno de ellos dicen que ya ha ocurrido que es cuando en uno de los parches de los más recientes parches se corrige ese bug de los báculos de azot que permiten por tanto cerrar las grietas de mayor nivel y por tanto los jugadores pueden conseguir una buena cantidad de dinero de monedas de oro por hora y por tanto eso contribuye a la creación de cantidad masa monetaria en la economía y en segundo lugar el volver a activar los asaltos al puesto remoto de tal forma que también es una buena forma de ayudar a los jugadores que ya están en el game por encima del nivel 60 a poder ganar buenas cantidades de dinero también en relación con los jugadores incluso los que no han alcanzado el nivel 60 conviene recordar y dicen que además que quieren trabajar en ello es recordar a todo el mundo y apúntalo tú también que las primeras tres misiones de facción de cada día tienen un bono de conseguir oro multiplicado por 10 imagínate que una misión te da no sé 15 monedas de oro pues te dará 150 ¿vale? y como son tres misiones lo que te están diciendo hombre si haces tres misiones de facción cada día o cada día que te conectes vas a conseguir al menos una cantidad de monedas de oro significativa que te pueda ayudar a ti a sanear tu cartera y a la economía en general a crear mayor cantidad de masa monetaria pero dicen que está muy escondido en la experiencia de usuario o en la interfaz y que quieren probablemente hacer algún cambio para comunicar esto mejor aquí es donde hablan de que va a haber una major release durante el mes de noviembre ¿vale? que no se confundan con los parches semanales de corrección de errores y demás sino que va a haber la release el lanzamiento de alguna bueno alguna pieza de contenido y quieren enfocarse entre otros temas sobre todo a mejorar el estado de la economía de New World y para ello quieren tomar una serie de medidas que he considerado que son muy importantes en primer lugar es reducir la pérdida de durabilidad de los objetos cada vez que mueres en PVP en un 10% quieren esto es muy importante quieren extender los periodos en los que se cobran los impuestos por las casas de New World de 5 días a 7 días me parece ya casi me parece de sentido común porque la verdad es que los periodos de 5 días son rarísimos de entender para la mente humana sobre todo cuando todos hablamos de semana en semana y sin incrementar la cantidad impositiva ¿eso qué significa? pues que al final es verdad que te van a cobrar un poquito menos impuestos por las casas precisamente el cobro de las tasas de los impuestos en New World es uno de esos sinks o subidios de la economía que retiran masa monetaria eso significa que van a retirar menos masa monetaria vía impuestos del housing o de las casas de los usuarios además se va a reducir la cantidad de monedas de oro que van a ser necesarias para hacer un reset de todos tus puntos de atributos ¿vale? no solamente los que vimos ayer en el parche de ayer relativos al respect o el reset de los atributos de las armas ¿vale? de los puntos de maestría sino de los atributos de los personajes en un 60% yo creo que es bastante significativo y también bueno esto es otra cosa que es un poquito parece un poco de broma pero debe ser importante efectos de su economía van a reducir la cantidad de las bueno esos regalos que nos dan en los asentamientos respecto a la leche ¿vale? y la miel en un 50% y un 65% de tal forma que metan menos de esto en la economía que al fin y al cabo se traduce lógicamente bueno pues en mayor cantidad de posibilidad de creación de objetos o de venta en el mercado etc. y esta es la gran noticia a la que nos avanzamos al principio en el sentido de que todas las casas de subastas o todos los puestos comerciales se van a linkar se van a lanzar ¿vale? esto dicen y explican aunque me parece que es una decisión de diseño importante que quizás debería haberse pensado antes de lanzar el juego pero que en todo caso todos hemos visto que los MMOs desde el momento del lanzamiento tienen que sufrir variaciones a la fuerza en el momento que los jugadores empiezan a hacer uso de las posibilidades del mundo es lógico que en algún momento ocurran pero bueno este cambio como digo es muy significativo ellos dicen que eso es para reforzar las economías de los territorios menos visitados es verdad que todos sabemos que lugares como Ocaso tienen una economía bollante y otros lugares como yo que sé los Altos de Escama Negra pues no tanto quieren hacer que esa economía como digo fluya por todos los sistemas haciendo disponible un mercado global en todos los territorios y ahora atención porque claro ¿cómo va a funcionar esto? pues va a funcionar así veréis los fees o las tasas por establecer órdenes de compra y venta se definen en el asentamiento en el que tú pones esa orden de compra o venta ¿vale? sin embargo los impuestos sobre las transacciones en las compras que hagas se definirán por o en el establecer en el lugar en el asentamiento en el que tú estás haciendo esa compra eso es muy importante porque claro yo voy a o sea el sistema de alguna forma está cobrando al que pone por ejemplo una orden de venta de un producto suyo en Ocaso ¿vale? y sin embargo los impuestos o la transacción de un jugador que esté en Altos de Escama Negra comprando algo que se ponía a la venta ¿no? en Ocaso pues está pagando impuestos en Altos de Escama Negra lo cual significa que sí que está contribuyendo a este cambio en el que quieren reforzar las economías de todos los territorios cosa que por otra parte ahí la verdad es que tengo que estar muy de acuerdo con el equipo de diseño de Amazon Game Studios respecto a que va a ser de las pocas formas en las que esos territorios que ahora mismo tienen por ejemplo muy pocos ingresos algo de lo que se hablaba en el puesto anterior del parche 1.05 reforzar las economías de las compañías que son las gobernadoras de esos territorios más desgraciadillos ¿vale? que son más más periféricos y no tan centrales como puede ser un ocaso puede ser un guarda al viento por ponerte un ejemplo ¿qué más cositas? los objetos que están listados en las órdenes de venta que expiran se regresarán al inventario o los almacenamientos del propietario en el asentamiento en el que fueron puestos ¿vale? esto es muy importante no en el que tú estés sino en el mismo asentamiento con lo cual se evitan traslados raros de mercancías de un sitio a otro no querido y por otra parte ya no va a ser posible colocar objetos en los puestos comerciales durante 28 días y el tiempo o periodo máximo va a ser de 14 días yo creo que esto es fundamental respecto a la a la economía de New World creo que también se hace yo he leído por ahí algunas críticas no solamente para mejorar la calidad de vida el quality of life de los jugadores o hacerlos más perezosos es verdad que hay jugadores que se dedican al trading y han obtenido muy buenos beneficios llevando y trayendo mercancías de un puesto comercial a otro creo que si hubiera mecánica mucho más profunda desarrollada de transporte de carromatos como hemos visto en otros MMOs podría tener sentido con lo que ocurre en el online con los transportes etcétera pero aquí no lo hay y como no lo hay parece que tiene sentido el reforzar como decían esas economías a través de ya no el que exista una sola casa de subastas pero sí que exista esa posibilidad de comerciar entre las distintas casas de subastas o puestos comerciales veremos como se desarrolla esto en el futuro la verdad es que me gustaría mucho ver esto estos informes económicos en próximas entregas de este developer corner de esta esquina del desarrollador ya veremos si es así y considero que es interesante para todos vosotros pues traeré más comentarios al canal respecto a las expediciones algo que estamos viendo ya habéis visto que las ganancias o se pretende que las ganancias de monedas de oro que produce pues acabar con los jefes de las expediciones se incrementen desde un 25% en las en las expediciones más básicas hasta las más avanzadas del en game desde el 25% hasta el 100% para cada uno de los jefes también se va a reducir el coste de fabricación de los orbes necesarios para poder entrar en las expediciones y se va a incrementar el número de fragmentos corruptos que los jugadores necesitan para poder construir o fabricar esos orbes tanto en las brechas tanto las pequeñas como las más grandes y también los cinceles van a reducir su precio de monedas de oro de un 20% a un 50% en función de su tier o de su nivel bueno también se están reparando ciertos bugs que hacían referencia a los kits de reparación lo cual tendría que ayudar a los crafters a los fabricadores de esos kits de reparación a obtener más kits para poderlos vender y además hace que se reduzcan los costes de reparación en general bueno como veis como decía hay muchos temas esto lo veremos en algún buen parche de contenido que tiene que llegar en noviembre como decimos al principio no tenemos fecha considero que es importante que esta comunicación que tenemos aquí en el developer corner donde ya hemos visto recientemente hasta tres comunicaciones es una relativa al sistema del high watermark otro relativo a los cambios recientes en el EP o que tienen que venir los cambios en las guerras en el PVP mundo abierto etcétera y por último este creo que se van a repetir bastante de hecho por aquí al final del larguísimo post se habla precisamente de la mejora de la comunicación del equipo de desarrollo respecto a todo el desarrollo de New World para que la comunidad esté informada y además dicen que los Tuesday aquí está los martes quieren publicar siempre un post larguísimo de estos en los que nos den más detalles acerca del estado del desarrollo nosotros en GS World estaremos muy muy al corriente estaremos a estar muy atentos intentaremos comentar aquello que sea comentable que sea destacable pero como os digo cualquier cosa que entendáis que necesitáis ayuda explicación os interese como este Watermark System por ponerte un ejemplo o cualquier otra cosa nos lo dejáis en el comentario de cualquiera de nuestros vídeos lo leeremos y si lo consideramos oportuno o sabemos la respuesta os iremos contestando por aquí por cierto estamos hablando también de los Don't Times de los periodos de mantenimiento de los servidores semanales van a intentar que no sea siempre justo cuando a los europeos nos fastidia más están muy atentos por lo visto del feedback que están recibiendo de los jugadores y quieren de alguna forma repartir esos periodos de mantenimiento entre las distintas regiones también dicen que están estudiando la posibilidad de poder hacer parches de mantenimiento individualizada para que unas regiones aprovechando las horas de menor uso en cada una de ellas lo cual sería muy razonable pero también avisan que eso no va a ser posible siempre en todos los casos y que habrá veces que no tengan más remedio que hacer periodos de mantenimiento globales para todas las regiones bueno lo voy a dejar aquí me parece que ha sido suficiente si tienes dudas como te decía al principio dímelo en los comentarios de este vídeo te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado hoy espero que te haya resultado interesante si es así déjame un comentario cuéntame coméntame o déjame un like y por supuesto suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para estar al corriente de todo lo que traemos acerca de New World y otros juegos por cierto háblale de nuestro canal a tus amigos te lo vamos a agradecer muchísimo y espero verte muy pronto en los siguientes vídeos del canal que como ves también nos estamos especializando en las guías de pesca pero podemos tener otros temas si así nos lo pides y nos lo sugieres en los comentarios de vídeo nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo al canal hasta siempre y nos vemos en el próximo vídeo